¡Eyyy! ¡Pase de la niña! Bienvenidos a nuevo y bienvenidos a Pokémon Espada Hoy vamos a jugar el segundo DLC de este juego El segundo DLC de pase de temporada Las Nieves de la Corona El DLC, el bueno, digamos, ¿no? De los dos, supuestamente, pues el segundo, este segundo Las Nieves de la Corona Pues tiene bastante más contenido que el primero Vamos a empezarlo ya, de ya, de hecho he actualizado el juego Acabo de actualizar el juego, acabo de entrar a jugar Lo tenía ya todo preparado desde ayer, ¿vale? Tenía todo el equipo preparado, tengo carámelos de experiencia para los Pokémon nuevos que vayamos consiguiendo Y todo, todo listo, para irnos, directos A Las Nieves de la Corona Has conseguido un pase Corona, enséñaselo a la empleada de la estación de par Y podrás viajar hasta Las Nieves de la Corona Embarca en una nueva aventura en una tierra cubierta de nieve y envuelta en misterio En la que podrás buscar Pokémon legendarios Se han filtrao... Se han filtrao legendarios nuevos Vale, unos caballos No tengo ni idea de qué son Pero mira, ahí lo tenemos, ese es Calyrex El legendario de este DLC Un pase que permite viajar hasta Las Nieves de la Corona Hay que mostrárselo a la empleada de la estación de Bulldogar Vale Pues eso, eh... Me cambiaré de vestimenta, ¿vale? Ahora cuando lleguemos, la estación está aquí abajo Estaba ya aquí incluso en Bulldogar porque sabía que iba a ser aquí Bueno, pues, eh... Lo dicho Calyrex es el Pokémon legendario de aquí Pero por lo visto hay como dos caballos Uno fantasma, otro hielo Que también son legendarios, que también son nuevos Eh... Después tenemos los dos nuevos reyes El tipo eléctrico, el tipo dragón El tío de Aves de Canto Eh... Artículo 1, Zapdos y Moltres también con forma Galar Eh... Slowking de Galar también Bueno, 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 bueno Hay que darle ya Vaya, veo que también te has agenciado un pase Corona Pues tienes vía libre para visitar Las Nieves de la Corona cuando gustes ¿A dónde gustaría ir? Pues a la estación Corona Vamos a la estación Corona ya de cabeza Vamos con el kimono El kimono de la isla Armadura Ojo, esta vez salimos hacia la izquierda Anda ¿Esto qué es? Hemos venido... Hemos venido al sur Hemos venido al sur de Galar Las Nieves de la Corona Ojo que esto va a empezar ya Por lo visto tiene bastante contenido en historia Claro, es que habrá que dar una explicación De por qué el trío de Aves de Canto De repente Tiene forma de Galar O por qué hay nuevos Reyes Tu cara me dice que es tu primera vez en Las Nieves de la Corona ¿Me equivoco? Mi labor consiste en investigar los Pokémon de este ecosistema Últimamente han aparecido Pokémon muy inusuales por Las Nieves de la Corona Diría que algunos incluso parecen ser de otra época Ojo, los Reyes ¿Te gustaría ayudarme en mi investigación al respecto? Voy a actualizar tu Pokédex para que puedas registrarlos Tengo que decir que tengo la Pokédex La de Galar Tengo los 400 Y de la Armadura solo me faltan Solo me faltan los Pokémon que aparecen en el DLC De la isla de la Armadura Pero en Pokémon Escudo Y por qué concepto también me falta Bueno, ahora tenemos la Pokédex Corona Muy bien Cuanto con tiempo que hago para que completes la Pokédex Corona Muy bien Hola, ¿quién eres? Hace mucho que no volví a mi tierra natal Soy yo o hace más frío que antes Y todos esos Pokémon que aparecen de piedra Usarán piedras con aspecto de Pokémon ¿Me puede explicar alguien qué está pasando? ¿A quién está haciendo referencia? ¿A los Reyes? No lo sé Qué poco de piedra, tío No lo sé Hola, tienda Lo que no sé es si he comprado Veloz Balls Bueno, tengo 70 Ultras Tengo 70 Ultras Pero tengo Veloz Balls Uy, que he dicho yo que lo tenía todo preparado Uy, las Veloz Balls Uy, las Veloz Balls 35 Bueno, son bastantes Son bastantes Bueno, para hoy Para hoy Vale Por cierto, el equipo El equipo lo enseño, vale Cinderace Llevo a Slowbro de Galar Grimmsnarl Venusaur Blastoise Y llevo al Swobat Shiny Que me salió Este me salió en la serie de Pokémon Espada, vale Para que la vio, pues Pues de hecho me salió En una de las primeras incursiones que hice Y he dicho, pues mira Lo meto en el equipo de momento Ya sabéis que el equipo Me gusta hacerlo de los Pokémon nuevos Entonces Quitaremos a Slowbro y pondremos a Slowking Y realmente el resto de Pokémon nuevos son legendarios Pero Lo pondremos también Ojo La Tundra Nevada ¿No viene nadie aquí a Slowbro? Ah, pues sí ¿Qué pesado eres, papá? Déjame en paz Y para allá de seguirme ¿Quién es este? Ojo Vale, este es el que se ve en los trailers El tío este Yo soy mayorcita, vale No necesito que me lleves de la mano a todos lados Pienso ir al Super Nido Dinamax A vivir mi propia aventura Dinamax Y punto Vale, esto es nuevo, eh Esto es nuevo Y son como varias incursiones seguidas Vale Quiero enfrentarme a un montón de esos Pokémon Dinamax tan raros Joda, joda, joda No te preocupes ¿Quién es este? No sé cómo se llama Donde te han comenzado a ir no te vas a aburrir Eso te lo aseguro Es la repera Confía en favor Gracias, pero no Perdón, carita De tristeza Vale, vamos a saludar a este señor Hola, ¿quién eres? ¿Qué es lo que se veía ahí? ¿Habéis visto algo ahí? Cariño, ya sabes que no me gusta lanzar la voz Pero como no me haces eso No me vas a dejar la alternativa ¿Qué no me da la gana? Pues no me da la gana Oye, tú El pesado este no me deja tranquila ¿Me ayudas, porfa? El pesado este Es tu padre Vale, sí, te ayudo ¿Sí? Genial Pues nada, que lo paséis bien ¿Vais a combatir? Eh, muchachos ¿A ti quién te va a doblar Estás en tierra? Bueno, cuando tengas en tu sitio La niña tendrá que entrar en razón Me llamo Peony Peony Peony, su modo, ¿no? O sea Peony, sí Te voy a ir, tú soy un fiel A los combates Prepárate Sí, creo que será Peony Bueno, combate contra El entrenador Peony Lo voy a llamar Peony No sé si es así o no ¿Qué Pokémon es el que lleva la gorra? No me he fijado, tío Me gustaría ver la gorra de cerca Bueno, eh Copperaya Conqueretándolo a un tíguo líder de gimnasio Tienes agallas, chico Pero si soy campeón Pero bueno Antiguo líder de gimnasio, eh Ojo a eso, eh Ojito a esa información tan interesante Que nos acaba de dar Le voy a meter un anillo ígneo Le voy a meter un anillo ígneo Al Copperaya este Vamos a meterle un anillo ígneo Al Copperaya, evidentemente Es un Pokémon con una gran defensa física Le saco de 20 niveles, también te digo Nada mal, nada mal Ahora me toca a mí lucirme Bueno, no te va a tocar lucirte porque Para allá has ido a su casa No te va a dar tiempo a lucirte Blastoise suba 70 Granizo golpea a Cinderace Y me voy a sacar a Aggron Tengo algo de tipo lucha Grimmsnarl tiene machada Vamos a tirar con otro Pokémon al 100 Grimmsnarl Vale, le vamos a meter una machada Que es por 4 a ese Aggron Y lo mandamos para casa Los amantes del Acero Nos lo tomamos en serio Y cuanto más nos golpee Es peor para ti Era líder de gimnasio De tipo Acero, eh ¿Dónde está el líder de tipo Acero? Hay un líder de tipo Acero, ¿verdad? Es el Rubio El Rubio, tío Es el tipo Acero Creo que eso era en... Bueno, es que no me salió El nombre de los pueblos En el pueblo Amura Creo que es Uf, me acabo de tirar Un triple tremendo El pueblo Nevado Básicamente Creo que en ese era... En una versión era de tipo Acero En otra de tipo Acero Te vas a enterar De que es un buen golpe Vamos, Aggron Cabeza de hierro Uf, claro No me había dado cuenta yo Que Grimmsnarl es débil al Acero Pensaba que iba a caer De hecho Si no hubiese tenido la valla Habría caído con... Con el granizo Bueno, machada de nuevo Y ahora sí Aggron se va a ir a su casa Ya no hay más robustez Ni tonterías Y Aggron Pa, su casa Vale, combate de momento Sencillito Le saco 30 niveles, claro Me da golpeo ni a perdidor Bueno, esto me pasa por hacerme chulo Pues sí Pues hay que estar atentos A eso del tipo Acero, eh Porque a este nos vamos a enfrentar Más una vez No esperaba que alguien tan joven Fuese a dar una tunda Mmm... Sí, se ha ido tu hija ¡Ariendo está! Mi hijita de la mamita Ha hecho una bomba de humo ¿De verdad es su hija? Pues claro Salta a la vista, ¿o no? Hombre La tica rubia Sí, bueno Me la he traído para disfrutar De un pequeño viaje en familia Que falta hacía Pero me ha dado disquenazo A la primera de cambio Ha estado muy astuto ahí En cuanto te he visto aparecer Una forma un tanto extraña De demostrar cuanto quiera a su papá Ya lo veo Sí Para que no le subo a mi hija Un encanto de niña ¿No te parece? Aunque me duda fue en el que se haya ido Me ha chafado todos los planes Adiós a la altura aventurosa De leyenda Que me llevó tanto tiempo preparar Dijo que iba a darse un garbeo Por el super nido Dinamax, ¿no? Estoy pidiendo gritos Que su papi vaya a buscarla Seguro Pues el cara está acabado ahí Gracias por combate Ahora está todo bien Hasta luego, muchachos Hasta luego, Peony Un poco flipado este señor, ¿eh? Pues salimos de la estación Y encontramos un Cryogonal Cryogonal, ¿tú eres Pokémon nuevo de aquí? ¿O qué? Restaurar todo Cryogonal, ¿tú eres nuevo de aquí? Bueno, primer Pokémon de las nieves de la corona Pokémon nuevos hay pocos Pokémon nuevos hay pocos A ver, hay Pokémon que no estaban en Galar Pero Lo que es Pokémon nuevo Pues están los legendarios Y está el Slowking de Galar Creo que no hay más ¿Vedos Ball para el Cryogonal? Ojo Uno Dos Tres Me han curado, por cierto Cuatro No sé si me han curado, ¿eh? No tengo ni idea de si me han curado o no Bueno, pues aquí está Cryogonal Eh, pues Bastante sentido que aparezca un Cryogonal en esta zona Sí Sí, sí, sí Tiene bastante sentido Lo digo en serio No estoy siendo irónico Eh, Swablu Hola Swablu, ¿qué tal? Mira, un Jinx Eh, había visto por allá La derecha un Piloswine Pues podemos ir atrapando a estos Pokémon, ¿no? Sí Podemos ir atrapando a estos Pokémon, tío Que Son nuevos Entre comillas, ¿no? Nuevos entre comillas Nuevos del juego No nuevos Pokémon Son nuevos en el juego Pero no son nuevos Pokémon Ahora lo que digo Pokémon nuevos como tal Hay poquitos Hay muy poquitos Swablu atrapado Slowbro que suba el 71 Slowbro que No va a durar mucho Porque La idea es poner a Slowking Tendría que ver cómo evolucionar a Slowpoke En Slowking Pero la idea es que sea Slowking el Pokémon Hay una incursión ahí Aquí hay un Jinx Eh, déjame coger este objeto y Y lo hablamos, Jinx Un Ultra Gol Bueno Eh, hola Jinx, ¿qué tal? Pues Jinx salvaje de corta el paso Eh Entiendo que también es nuevo, ¿no? Está granizando Y ahí tenemos a Jinx Bell of Ball Y con suerte Pues seguimos atrapando los Pokémon a la primera No perdemos mucho tiempo Y vamos viendo Pokémon nuevos aquí en Galar Uy Jinx Mala idea, eh Jinx No, mala idea, mala idea Me salvo, eh Me salvo de combate Me salvo de combate Porque no he tirado un canto mortal No, me apetece ahora Estar con el canto mortal Ahí le voy a Jinx Buena suerte Que te vaya bien Ya capturaré Otro Jinx En otro momento Eh, por aquí decía O sea Me estaba pareciendo Piloswain ¿Era el pelo de Jinx? No puede ser, ¿no? No era el pelo de Jinx Era un Piloswain, ¿no? No lo sé Mira, aquí hay un Audino Ven, 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 ven ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven, ven Dímelo a la cara No, no Ven, dímelo a la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas con tanta prisa? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con tanta prisa? ¿Qué quieres que te reviente? Pues, 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 reviento Pues reviento Pues no hay problema Aquí no me lavará el gol Y te capturo ¿Qué no te capturas? Pues entonces ya te reventaré No, no huyo de dos Jinx, ¿eh? Huyo de uno El segundo, si se escapa No, no se escapa Si hubiese escapado Habría muerto Ahí En la fría nieve Vale, Jinx se ha atrapado Jinx se ha atrapado Y aquí, al menos en esta zona de hierba En la que estábamos ahora mismo Parece que no hay ninguno más Porque lo de antes Pensaba yo que era un Piloswain Sí, sí, sí Son Piloswain No es Jinx, no es Jinx Es Piloswain Un Pokémon que siempre me ha molado Piloswain, tío Siempre me ha molado el diseño De Piloswain, tío Y ya cuando Cuando sacaron a Malonswain Fue una locura Este Pokémon ya lo tengo atrapado Ah, pues Piloswain, que me gusta tu diseño y tal Pero que parece que ya te tengo atrapado ¿Qué haces aquí? Venga, pa' tu casa Un brazo de haciendo raise Un brazo de haciendo raise Vale, pues, nada, pues Adiós, Piloswain Gracias por Por participar Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eh, no, pues no nos vamos de aquí Porque por aquí no No bajo a ninguna parte Es por el otro lado Voy a dejar la bici Vamos un poquito más rápido A ver, ¿qué hay aquí? Caramelo experiencia Antihielo Joder, es el primer antihielo Que consigo en todo el juego ¿Quién es ese? Eh, ¿cómo se llama este? Aurorus Eh, Amaura Amaura Y Aurorus es la evolución Algo así, creo Creo que sí, creo que sí Es que esta generación es La quinta, sexta Quinta, sexta generación Me pierdo un poco, eh Con algunos Pokémon Ha sido captura crítica Captura crítica de Amaura Amaura, que si no me equivoco Evoluciona a Aurorus Tengo en mente Tengo en la cabeza El diseño de Aurorus Esto lo tengo por Por el Pokémon Masters De Del móvil Pokémon Masters Tío, es un buen juego Pokémon Masters, eh Este es Darmanitan de Galar Mira, Darmanitan de Galar Que es dificilísimo de conseguir En En lo que es La región de Galar normal Y que aquí se consiga Tan fácil como llegar aquí Y Encontrarte la primera incursión Pues, pues vale Vale, Jengs ya lo ha atrapado Mira, aquí hay un objeto Vamos a ver Por favor, ¿puedo Coger esto? ¿Puedes cogerlo? Gracias Incienso raro A ver, aquí están Hay que estar atentos a los árboles Porque En la isla de la armadura Teníamos lo de las ramas de Galanuez Que eran para evolucionar Slowpoke Supongo que aquí habrá otro objeto Que nos permitirá evolucionar A Slowking ¿Este Es Peony? Sí Así que este es el famoso Super Nido Dynamax ¿Eh? Mi hijita debe estar Pasándose lo pipa ahí dentro Con esos Pokémon Dynamax tan raros Ahí va Pero eso es el muchacho de antes No te quedes ahí parado Y acompáñame Anda Espérame, Ariad Yo, papá Sí, vale Vale, pues Parece que vamos a tener Super Nido Eso es Jengs Tío, es que Jengs Lo ves así de espaldas Y dices Tío, es un Es un Pilotswine Es un Pilotswine amarillo No, no, es Jengs Es un Jengs, tío Aún más no Aún más no Sí sé que lo tengo Sí sé que lo tengo Por ahí parece que continúa Mira, hay casas por aquí Ah, claro, claro Sí que puedo seguir por aquí Vale, puedo seguir por aquí y bajar Vamos a seguir la historia de momento Audino Mira, Audino es un Pokémon Que da bastante experiencia Al igual que Chancey o Lizzie Pues Audino Atrápate, tío Atrápate, Audino Crack Atrápate y Y todos contentos, Audino Velozbol Vamos a ver esa Velozbol Vamos a ver esa Velozbol Uno Captura crítica Para Audino Pues perfecto Pues Audino Capturado Y ojo porque Este suelta experiencia Bueno Tampoco me he fijado En la experiencia Que me estaban dando el resto Entonces no puedo decir Pero Audino Yo lo conozco Por ser un Pokémon Que da buena experiencia Vale, pues Nada Para adentro Vale, eso es un Amaura, ¿no? Creo que sí Entramos aquí a la cueva Supernido Dinamax Ojo, ojo Perdone, señor Pero no puede Que no puedo Que mi hijita del alma Está ahí dentro Mira, lo siento Pero Pero nada Que yo también he venido A vivir una ventana Y eso pienso hacer ahora mismo Me temo que no voy a poder Permitírselo, señor ¿Qué pasa? Nada, aquí estás ¿Todo bien? Todo mal Mejor dicho Todo fatal A pesar de esta No quiere dejarme pasar Oiga, un poco de respeto A tal solo hago mi trabajo Si se dignase a escuchar Lo que tengo que explicarle No tendríamos este problema Las aventuras Dinamax Conllevan ciertos riesgos Uno no puede adentrarse Así como así Otra vez con el rollo Eso de los riesgos No tengo tiempo Para chorradas de esas Uf, tanta paciencia Así no vamos a conseguir nada ¿Conoces a este señor? ¿Me harías el favor De escuchar la explicación? Si entramos juntos Supongo que no habrá Ningún problema Fantástico Por fin que atiendes a razones ¿Me haces el favor, muchacho? Habla con ella Para que se quede tranquila Y no se que pasara Y luego te vienes conmigo A buscar a Ariete Vale, me dan aquí libertad Hola Te puedo ofrecer objetos La más de útiles A cambio de Maxinium ¿Te interesa? No tengo Maxinium Vale, esto es como Creo que en el otro DLC Era Duralium Lo que había Los Pokémon me ayudan Con mis investigaciones Estos son Doddler Sí, son Doddler La evolución de Uf, no me va a venir el nombre De Blipbag La evolución de Blipbag Y pre-evolución De Orbital Vale Eh, hola Sí, explícame Cómo funcionan Las aventuras de Max Ese es mi compañero Te debo una Bueno, te procedo Con la explicación Sí, cuéntame Más o menos Sé como Bueno Vamos a leer El Supernive de Dinamax Es un inmenso Laberinto subterráneo En el que habitan Pokémon De lo más inusuales Que normalmente No pueden encontrarse en Galar Vale Ojo Ojo en Giratina Forma un equipo De cuatro miembros Y lanzaos a explorar El misterioso Supernive de Dinamax En sus profundidades Os aguarda nada menos Que un Pokémon legendario Pero ya Para este primero ¿Qué vamos a hacer también? Bueno, 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 bueno En las aventuras Dinamax Avanzaréis junto A Pokémon de préstamo Anda, ¿y eso? Pokémon de préstamo Mirad los Pokémon de préstamo Maractus Torqual Y Y Y Mountain Bueno, 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 bueno Eh, vale Antes de comenzar Cada miembro del equipo Deberá elegir un Pokémon Para que lo acompañe Existen varias rutas posibles Para avanzar por el nido Y entre todos Decidéis cuál tomar Si os topáis con un Pokémon Se dinamaxizará Y tendréis que colaborar Para derrotarlo en combate Tras atraparar un Pokémon Uno de los participantes Podrá intercambiarlo Por el Pokémon que lleve Antes de seguir avanzando Ojo Ojo, muy interesante eso Claro, teniendo en cuenta Que ahora voy a hacerlo Para la máquina Porque es el tutorial y tal Voy a ser yo el que va a tener Esa opción de cambiar Para evitar que vuestros Pokémon Se vean afectados por las partículas Ganar y pierdan el control Ofrecemos una gran variedad De Pokémon de préstamo Que son inmunes al temible Efecto de dichas partículas Vale, vale, ya entiendo O sea que para que no perdamos el control Nuestros Pokémon nos ofrecerán Partículas de préstamo No he entendido una palabra No Puede resultar peligroso Así que hagáme el favor De memorizar toda la norma de seguridad Que sí, que sí Que es un sitio muy peligroso y tal Mira, como no me voy a enterar De esto en unidad de 3 Mejor entro directamente Si acabo Mariel, no te apures Si me va bien a por ti Madre mía Espera, ya le he dicho Que es peligroso Que es un policía ¿Por qué me toca a mí lidar Con gente así? ¿Es cosa mía o esclavadito Al presidente Rose? Hostia, yo sabía que me sonaba, tío Sabía que me sonaba de algo El tío este Bueno, pues cuando estés listo Para ir tras él Sí, bueno Quería decir que Cuando estés listo Para marcar una aventura de Anax Me la vas a ver Sí, vale Vale, parece que me voy a marcar Una aventura de Anax Y que este tío nos va a acompañar ¿Esto qué es? Los parámetros representados Se están oscilando Deben estar midiendo Algo en concreto Al terminar cada aventura Recibirás Maximium Como premio Todos los pocos que hayas atropado Se quedarán para ayudarme Con mi investigación Salvo uno que podrás escoger Y llevarte contigo ¿Quieres emprender una nueva aventura de Anax? Sí, por supuesto ¿Quieres guardar? Bueno, sí Creo que no tengo Otra feo, la verdad ¿Aventura de Anax? ¿Puedo hacerla online? Como es tu primera vez Pues te recomendaría Que le dijeras ir en solitario Para familiarizarte con las reglas Sí, es lo que voy a hacer ¿Vale? Como es la primera Vamos a hacerlo así Puedes tomar prestado un Pokémon Tengo 20 segundos, eh Stutland Hombre, Stutland tipo normal Podría ser una buena opción Wildmer ni de coña Y Trevenant Bueno, Trevenant Vamos a ir con Stutland Stutland Cogiendo a Trevenant Wildmer Vale, han tenido que coger A los tres que había Y Kraddail Es el último que he cogido Pues... Ahí queda Vale, vale, vale ¿Y eso qué son? ¿Qué son entrenadores o qué? Tipo agua Tipo agua Pero dicen que es un legendario ¿Qué va a ser? ¿Kyogger? No lo sé Puedo moverme ¿Veis que hay entrenadores ahí de paso? ¿Qué significan esos entrenadores Que hay ahí en medio? No sé qué significan Voy con Stutland Vamos con el Contratiempo Planta Entre todos habéis decidido Bueno, supongo aquí Claro, al ser cuatro personas Bueno, si es dos y dos No sé qué pasaría O sea, elegirá aleatorio Y si son tres y uno Debería ganar el de tres Tanga Vale Pero es que si dice Que el último es un legendario El último podría ser Kyogger Kyogger Porque tipo agua Suicun, ¿no? Suicun también podría ser Que bueno Porque hay muchas más opciones Bueno, vamos con el Maxi Ataque Estas incursiones No sé qué dificultad Van a tener Esta incursión, por ejemplo Que estamos haciendo ahora Contra Tangela Si fuese una incursión normal ¿Qué dificultad tendría? ¿Tres estrellas? ¿Cuatro estrellas? ¿Cinco estrellas? ¿Dos? ¿Una estrella? Porque, claro Hacer cinco estrellas Hacer incursiones De nivel cinco estrellas Con la máquina Es muy difícil Lo digo por experiencia Es muy difícil Porque Suelen poner Pokémon de mierda Aquí hemos pillado Sturland Pero Trevenant Y Wailmer ya Tú me dirás Vale, bien Encima vamos con Trevenant Y Cradaylee Contra un Tangela Vamos, tampoco creo que nos hubiese ido mejor Contra un tipo de dragón Trevenant ha usado reflejo Y Wailmer ¿Qué ha hecho? Wailmer ha hecho bote, ¿no? Mira, Cradaylee Oh, qué buena Cradaylee Con la bomba lodo Oh, envenenado Bueno, bueno, bueno Cradaylee Bueno, Cradaylee Fitoimpulso No sé qué ha pasado Creo que ha fallado Insisto con el maxiataque No se ha puesto escudos en el Tangela Cosa que agradezco No parece que sea muy difícil No parece que sea muy difícil Al menos esta Quizá la última Así que se complica más Baja la velocidad de Tangela Wailmer ataca con el bote Trevenant en puño de drenaje Y entiendo que la última va a ser Cradaylee Con la bomba lodo Ahí está Vale, golpe crítico Bueno, creo que no era necesario el crítico Y ahora juego a otras partes de Tangela, ¿no? Tampoco te creas que a mí Tangela Me interesa mucho Le voy a tener una Qué gole Tampoco te creas que Me interesa mucho a Tangela De hecho creo que ya tengo a A Tangrow Tangrow Si no me equivoco Creo que no lo hago Aparecía en el En el anterior DLC Pues ahí está Tangela tropa Hola Tangela ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Vale, hemos superado esto ¿Y ahora qué? Uno de los participantes Puede cambiar su Pokémon Por el Pokémon recién atrapado Vale, esto parece que va en orden Si yo soy el host Yo tendré la opción de cambiarlo El último ha cambiado Ha cambiado a Cradaylee por Tangela Pero eres gilipollas En serio, ¿eh? Pregunta muy seria Bueno, vamos a ir contra el tipo psíquico Ah, mira Ah, mira Se ve el Pokémon Es un executor eso Se ve el Pokémon más o menos Mira, el de aquí era hundito ¿Veis? El de la derecha del todo El de la derecha del todo No logro identificar cuál es Pero el de la derecha de aquí Al que voy a ir ahora Mira, ¿quieres intercambiar un Pokémon Por otro de préstamo? Ah, que te la juegas Ah, que te la juegas Te la juegas sin saber qué Pokémon es Vale, pues hemos pillado un Hitmort Bueno A ver, realmente Hitmort Va a venir mejor para enfrentar al executor Sí, sí, sí No sé, al final va a salir bien y todo Pues executor Oye, esto Mola, mola esto, ¿eh? Mola esto Vale, 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 vale Mola, mola, mola Executor Vamos con Ah, no puedo usar el Dinamax ¿Y eso? Se tiene que recargar ahora el Dinamax Bueno, voy con el Lático Ígneo Se tiene que recargar por lo visto ahora el Dinamax Vale Supongo Supongo, tío Supongo A ver Yo mientras Queridos amigos Voy a buscar la Pokédex Corona Vale, para ver Qué Pokémon exactamente Han incluido en esta Pokédex Porque entiendo que ya Por aquí hay cositas Vale, sí Sí, mientras Mientras se va jugando la incursión Que esto, pues Tarda lo suyo Yo voy a ir echando un ojo A los Pokémon que hay Sobre todo me interesaría ver a los nuevos Están las Ibi Las Ibilusions Las Ibilusions Están por aquí Ojo Tairantrum, tío Tairantrum está por ahí Amaura es roca hielo Me acabo de enterar yo de que Amaura es roca hielo Primera noticia que Amaura es roca hielo Vale, vale, vale Estoy mirando por aquí No sé dónde está Slowking Aquí está el Exegutor Que se va a llevar la última ya Sigo mirando Sigo mirando Sigo mirando Wallring, tío Wallring es un Pokémon que mala Me ha molado siempre Wallring Vale, mira Aquí están los Reyes Vale, el Exegutor está débil Vale, vamos a tirar un Pokémon Si lo atropo bien Si no, pues tampoco me Tampoco me supone ningún problema Vale, aquí está la Pokédex Aquí está la Pokédex ¡Ojo! Pero bueno, pero qué Pokémon es este Se llama Spectrier Madre mía, madre mía Qué spoiler me acabo de comer Lo legendario Bueno, a ver Sabía que estaban los caballos este Hostia, me acabo de comer un spoiler del nombre Vale, estoy viendo aquí los Debería cambiar Si no cambio Se queda así con los PS Hidmore Voy a cambiar Voy a cambiar Sí, sí, sí Cambiamos Vale ¿A dónde vamos? Fantasma Parece Rotom Siniestro Este parece que ni es Nadu Diría que el de la derecha del todo es Ah, bueno El de la derecha del todo no puedo ir No puedo ir ¿Qué hago? Vengo aquí y me la juego Al tipo normal Me la juego al tipo normal, eh Porque el fantasma y siniestro Es efectivo contra nosotros Os habéis encontrado con una mochilera Puedo compartir mis objetos con vosotros ¿Y esto para qué vale? Puedes darle un objeto a tu Pokémon Aumenta mucho el ataque y el ataque especial Cuando el Pokémon que lo llevo recibo un ataque frente al cual es débil Vale Vamos a poner esto Vamos a darle un seguro de habilidad Vale, 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 vale Mola esto, eh Mola esto ¿Y quién es el de aquí? Porque no he fijado la silueta Oh, Dios Obstagún Siniestro normal Y yo con el Seutor tipo Psíquico Muy bien Vale, tenemos la energía Dinamax Tenemos la energía Dinamax ¿Y con qué ataco yo? Pues con Maxiflora vamos a atacar Sí, vamos a atacar con Maxiflora que tiene esta a favor Vale Tengo aquí la lista Ojo, los tipos de los Los tipos Los tipos Articuno, Zapdos y Moltres Articuno es tipo Psíquico Zapdos tipo Lucha Y Moltres tipo Siniestro Wow Aparecen los tres espadachines Comalion, Terrapium y Viricio En la Pokédex de En la Pokédex Corona aparecen los tres Los tres espadachines Aparecen los dos caballos Glastrier Y Spectrier Hielo y Tipos Fantasma Respectivamente Y por último tenemos a Calyrex Psíquico Plantas Vale Pues los pocos nuevos que hay son esos No hay pocos nuevos realmente En la Pokédex Corona Solo está Slowking Que de hecho es que ni siquiera lo he visto Slowking Parece que no está Slowking Ojo, es que creo que no está Slowking en la Pokédex Corona Parece que está en la Pokédex la otra Pero no está en la Corona Pues me parecería muy feo eso Que feo gesto Que feo gesto ese Bueno, pues parece que no está Pues nada, Slowking Bueno, que si aparecería Si aparecía En la Pokédex armadura Bueno, pues nada Lo estoy mirando en Wikibox Vale, por si alguien pregunta Sabemos ya cómo se evoluciona Slowking de Galar Corona de la 9 Vale, la Corona de la 9 ¿Qué sabemos de ella? Pues de momento no se sabe nada de ella De momento no se sabe nada de la Corona de la 9 Pues... Pues nada Pues supongo que Tendría que esperar de un día Un par de días para saber Cómo conseguir a Slowking de Galar Que no aparece la Pokédex La Pokédex Corona Pero que Solo se puede conseguir Con un objeto Que se consigue En las niveles de la Corona Muy lógico todo Bueno, Tangela usa el latigazo Tangela falla el latigazo No sé ni siquiera Qué hace ese Tangela ahí No sé qué hace ahí Salmuera Vale, Agustacón Para su casa No nos han puesto escudos Las incursiones estas No son muy difíciles Entiendo que La última sí Pero estas primeras De momento bastante sencillas Vamos con una Pokéball Y vamos Vamos a por todas Vamos a por todas Porque si sale un legendario Al final de cada aventura Y es un legendario tipo agua Pues que hay Over o Suicum Tampoco hay muchas más opciones Tipo agua puro Obstacón atrapado Se han atrapado todos con Pokéball Bastante fácil Es tipo agua Voy a mantener a Exegudor A Exegudor Vale Córdoba ha cogido a Agustacón Vale, coge a Agustacón Se ha quedado a Wilmer Y vamos Contra Un legendario Ojo Porque hay incursión Quiero que encontró un legendario Nuestro primer legendario Suicum Pues si es un legendario Pues si es un legendario Es Suicum Pero bueno Pero bueno Pero que llevamos media hora de juego Llevamos media hora de juego Y encontramos un legendario Pues Suicum Pues Vamos a meter un rayos a la caña Suicum Sé que son dos turnos Pero Pero a ver Aparece Suicum ahora De repente De repente aparece Suicum Y se paraliza Bueno, bueno, bueno ¿Quién ha atacado eléctrico? Ha sido Trevenant, ¿no? Creo que ha sido Trevenant Vale Exegudor Cargar De ayer solar Paz mental Paz mental Vale Sube ataque especial Y sube defensa especial Por cierto No sé si los legendarios Son también exclusivos De espada o escudo O aparecen los dos No lo sé Bueno Carga No sé qué ha puesto ahí De la energía de Dinamax Yo no voy a dar este turno Porque, bueno Es el segundo turno De rayos solar Que ahí ataca Bueno No ha quitado mucho Suicum no se enfada Y pone escudos No Claro Es que al final También son cuatro incursiones seguidas Me parece hasta A cierto punto lo normal Espacio raro No sé qué está haciendo Trevenant Con el espacio raro La verdad Trevenant ¿A qué juegas? Con el espacio raro Chirido Le va a bajar las defensas Bueno La defensa física Solo Hasta el enaje Uf Eso va a golpear fuerte Y más después de bajar La defensa física Vamos a ver Tangela Larigazo Ojo suicum Ojo suicum Que está a punto de caer No es muy difícil esto Ahora va a activar escudos Ah no No activa escudos Se siente acorralado Y ataca con mayor Con mayor velocidad Pero no No ha No se ha puesto escudos Pues mira Yo te firmo Que no hayas puesto escudos La verdad Tengo la energía de Dinamax Pero es el segundo turno De rayo solar Desahogo Va a caer aquí Va a caer aquí De hecho creo que ataca Trevenant Pues suicum va a su casa Pues suicum va a su casa Le tiro una pokeball A suicum no qué Es el momento De lanzar una pokeball Le tiro una pokeball No voy a tirar Voy a tirar una Un acaso ball Vamos a tirar una Un acaso ball Que sabéis que son más efectivas En las incursiones Porque me gustaría asegurar La captura de suicum Que puede ser el primer Ejernario que consigamos En las niveles de la corona Creo que esto es totalmente aleatorio No es muy difícil Y conseguir a los legendarios No es muy difícil Y es una forma nueva Diferente ¿No? En Pokémon Ultrasol Por ejemplo Teníamos los Ultraumbrales Para conseguir a los legendarios Aquí Lo que tienes Son Supernidos Dinamax En los que Elige el Pokémon que te llevas Bueno es bastante evidente ¿Quién me voy a llevar? ¿Quieres llevarte a Suicum? Pues sí ¿Has entregado a la científica El Pokémon que tomaste prestado Y los que no elegiste llevarte? Vale Fragmentos de Maxinium Por cuatro Por explorar el nido Dos Por llegar hasta el fondo del nido Tres Por atrapar un poco Increíble Y dos Por terminar hasta salvo la aventura Vale Pues acabamos de atrapar a Suicum Ahora sí Están tranquilos He hecho esto porque Porque parecía que era parte de la historia Pero Sí, 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 sí Hay historia Hay historia Ojo Ariet ¿No? Oh, sí eres tú ¿También has venido a vivir una aventura Dinamax? Guay Algo me dice Que nos vamos a llevar bien Yo me llamo Ariet Encantada ¿Y tú cuánto llamas? Yo soy José Sí Te pega la verdad Tu padre sabía lo que hacía No sé Supongo ¿Eh? ¿Que mi padre también es aquí? Pues no lo he visto por ninguna parte Seguro que se ha previo Ah, sí Perdón por usarte antes para distraerlo Es bastante pesado Como habrás podido ver Espero que se portara bien Después de que me fuera ¿Cómo que le ganaste a mi padre? Venga ya Es fuerte, ¿verdad? Antes era líder del gimnasio Y aunque estemos de vacaciones Siempre se toman los combates muy en serio Está emocionadísimo con este viaje Tiene planeado una expedición Para aprender más acerca de las leyendas del lugar Túro aventuroso Creo que lo llama Pero venga No me dirás que a ti No te daría una vergüenza suprema Ir por ahí con tu padre Haciendo estas cosas Yo lo que quiero es enfrentarme A uno de esos Pokémon Dinamax tan raros ¿Te me imaginas? Combatir contra Pokémon así de gigantesco Tiene que ser una pasada Espera, se me ha ocurrido el Nido Eon Tienes pinta de apañártela bien en combate Así que ¿Por qué no acompañas tú a mi padre en su expedición? Suena divertido Sí ¿Verdad? Si es que soy un genio Esa es tanta ilusión Que me da pena dejarlo solo Y quién sabe Igual os encontráis a un poco legendario Pues A uno no Espero encontrarme varios Iré a buscaros cuando me haya hartado Explorar el supernino Dinamax ¿Vale? Vosotros ir investigando Las leyendas del lugar Mientras tanto Ea, pues contad a mi padre El cambio de planes Y a pasarlo bien Vale ¿Y este qué? ¿Está aquí fuera? Sí ¿Qué hace? ¿Tirado? Vale No sé qué vez está ahí tirado Pero ahí se va a quedar Al menos De momento No sé, pero vea Gracias.